¿Qué tal? Gente, bienvenido a todo el mundo, a The Board. Bueno, bienvenidos al episodio, creo que era el episodio 7 de la serie. En este caso os traigo nivel nuevo, ha habido actualización de The Board y han metido un nivel nuevo como es El Hotel, que tiene su propia historia y uno de los miembros del equipo va a ser el nuevo enemigo, que seguramente lo estaréis viendo tanto en el título como en la miniatura del propio vídeo. Y nada, no os quiero decir mucho más, para no espoilearos, lo que sí os digo es que tengo un canal de Twitch y que os lo estoy dejando abajo en la descripción como de costumbre. Nada, gente, un hotel, nuevo tipo de enemigo, nuevo tipo de esbirro para este enemigo, una manera diferente de avanzar en el nivel, no os digo más, no os digo más y os animo a verlo por vosotros mismos en este vídeo. Y nada, episodio 7 de The Board, espero que os guste. ¿Y has metido perks? Sí. ¡Anda! Y esto, tokens del ritual, pero esto como se desbloquean. Supongo que pasando partidas. ¡Hostia! Joder, pues si lo han cambiado, ¿eh? ¡Coño! ¡Molish! Pero se supone que estaba muerta. No, igual es que la cura. Mira, aquí es Zara la que está poseída. O sea, ya sabemos quién va a ser aquí el enemigo. Kinyugawa, Japón. Usando rituales, recuerda de su tiempo, con el culto satánico, The Watchers. Zara Yamashita ha estado intentando sumerir los gafos y el azazel. ¡Ojo, señor Dante! ¡Arañas! Zara Yamashita ha estado intentando sumerir los gafos y el azazel. Pero el ritual ha ido mal, y ahora el azazel ha posicionado Zara's cuerpo y la mente de la crueldad 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 de la crueldad. Por lo que nos espera ahí dentro va a ser la muerte. Sí, ya te digo, ¿eh? Miedo me da. Veamos. A ver, ¿por dónde se entra aquí? Por la ventana. ¿Y qué coleccionables habrá aquí? Mejuro que hay alguno por aquí fuera. Sí. Ah, vale. Espera. Espera, espera, espera. Míralo. ¡Ja, ja! A ver, que voy, ¿eh? Estoy muy gordito, no paso. Dejad de mirar con esa cara. ¿Te gusta el gordito sabroso? Mira, mira, una pila. Aprovechala, aprovechala muerte. Madre. Mira, ven, 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 ven. Sangría, chaval. ¡Adiós! Anda, que te puede ser. Pero te veo, ¿eh? Claro, tú. Estoy viviendo. A ver, ya ha salido. A ver. Amigo, por si viene la tipa esta. Han puesto un método para esconderse. ¿Dónde estás? Mira, otra flor. Mira. Un biotiquín. Pilla la flor. ¿Piloto? Sí, te has dejado la de fuera, pero bueno. Bueno, luego la cojo. A ver. Bueno, se abre. ¡Ah, sí que se abre! Sí. Qué susto me has dado. ¿Yo? ¿Por qué? Ojo, ¿qué te he visto? ¿Y cómo es el gordito sabroso? Doy miedo, ¿no? A veces sí. Hijo de puta. Madre mía. Pues no tienen mierda las tinas estas. Tiene mierda el hotel entero. ¿Qué coño las tinas? El hotel. Yo voy mirando por si veo flores. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Ojo, hay uno en la entrada, así que no sé si será algo raro. Aunque parece que va algo ahí, ¿eh? Parece que va algo puesto ahí. Este está el huevo de Azazel, la verdad. Sí, es que siempre es el puto Azazel. ¿Cuándo lo van a cambiar? ¿Dónde estás? ¿Y, coño? Alí. Tira otra flor. Píllala, píllala. Te he tirado las latas y me ha dado un susto. Ya, ya te he escuchado, ya. Mira. Es un hotel jaapo. ¡Ay! ¡Hala! La de las arañas. Vamos a las arañas. Van a salir arácnidos. Mira. Tienes un filtro de aracnofobia, ¿eh? Sí, pero yo no soy aracnofóbico. A ver, a mí las arañas me dan miedo, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Verla en un fuego, pues no. ¡Uh! No me puedo. No puedo bañarme. Pero si ya tienes ganas de meterte ahí, que está el agua verde, te vas a convertir en Hulk. Pues eso. Madre, ¿cómo está el agua, chacho? ¡Qué asco! Tal que así, ¿eh? ¡Eh! Tengo campanitas aquí. Ven, campanera. Yo también. Oigo las... ¡Pues qué grande es esto, tío! Pues vámonos. Mira, otra flor. ¡Eh! He encontrado una cueva. ¿Dónde hay otra flor? Pero dime dónde están las flores, de gracia. Ah, no sé. Te veo que vas tan rápido. Digo, no le interesarán. Por aquí seguro que hay más. Mira, otra. Mira, otra. Sí, pero... Pero no nos vamos a poner a... Primero hacer las flores. Vamos a hacer lo de las arañas. No, coño, pero exploramos un poquito para conocernos el mapa. Aprovechamos, pillamos flores y luego ya, pues... Conocernos el mapa, pues no vamos a tardar. No tanto. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. La oigo, la oigo. La oigo. Vamos. Izquierda siempre. ¿Qué haces ahí? Vete a por él, que ha sido él el que ha empezado. ¡Eh, eh! ¡Cabeza! Está potando. Está potando, sí. Está bien. Mírala. ¡Ay, ay, ay, ay! Que va en posición araña. ¡Ay! Que son los huevos los que tenemos que poner aquí, mira. ¿Los huevos? Deben limpiar los huevos antes de colocarlos en el santuario. Ah, pues hay el agua verde. Vale, o sea, que el agua verde. Claro. ¿Qué hay el agua? ¡Ay! Joder. Me ha hecho más asustan más tus gritos que el huevo. ¿Lo has escuchado? Sí. ¿Lo has escuchado? Los huesos. ¿Te has dado una pata a unos huesos? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Mira, detrás tuya. ¡Ay, una araña! ¡Ay, la araña! ¡Ay, el huevo! ¡Aña, aña! ¡Qué gran! ¡Ay, joder! Con los huesos. Las noches patales, todos se alegran. Vamos a entrar por aquí. Mira, una, una... ¡Oh! ¿Qué es eso? Yo, pero... ¡Qué! ¿Qué es eso? No sé, igual lo tienes que coger tú, para los huevos. Mira, una llave. Llave de la habitación 8. Por lo que no te la antocho. Vamos, vente. Tiene tres añitos. No le hagáis caso. Voy. Es que voy buscando movidas. A ver. Esa es la habitación 1. Sí. Anda con su billar y todo. ¡Un billardo! ¡Un billardo! ¡Un billardo! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé. ¿Hola? ¿Cómo se llamaba? Mira, ya había... ¡Ahora! ¡Aquí hay un huevo! ¿Qué haces? He cogido otra flor. Ahí hay un huevo. Pero espérate, habrá que echar el agua. ¿Dónde hay un huevo? Eso, al agua. Es insecticida. Habrá que echarlo al agua, tú, para... Ah, puede ser, sí. ¿Dónde está el huevo, dices? No lo veo. Ahí. Ah, aquí. Joder, es más. Ah, pero solo puedes llevar una cosa o la otra. Bueno, claro, como en todos los mapas de este juego. Qué gilipolle. Básicamente. Pues ya, ya me lío de juego, por favor. Vente, vente. Bújate el agua. Llevo, llevo agua de esta. Vente, vamos a buscarla. Era por aquí, ¿no? A la derecha. No lo sé, estoy muy perdido, la verdad. Por aquí creo que no, ¿eh? Creo que no. Y hay que ponerlo... ¿Ves? ¿Se puede limpiar aquí? Yo creo que no. Mira, un aplop. ¿Dónde? Un aplop ahí dentro. ¿A dónde? Ahí dentro. Ah, ya llevo ocho, ¿eh? Por el culo te lo han hecho ocho. Para nada. Te falta calle, bro. ¿Eres feliz? Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Morado, tú. ¿De dónde? Aquí. A ver, que tengo que echar esto aquí. Sí. He cogido una llave. Ah. Sí. Estoy echando la movida esta aquí, ¿eh? Venga, dale, dale. Hala, ya está. ¿Y ahora qué? Te estoy limpiando el huevo, ¿eh? Límpialo, límpialo. Límpialo bien. Vale, y el agua ha dejado de ser verde, ¿eh? Sí. Límpiate bien los huevos. Ay, se ha vuelto verde otra vez. Claro, porque... Esto habrá que hacer como los otros mapas. Dejar aquí diez botellas... Y ya ir trayendo los huevos, ¿sabes? ¿Sabes lo bueno? Que al no ser bichos vivos, los puedes ir soltando. En este mapa, los puedes ir dejando ahí. Claro, no, pero es tontería, porque hay que ponerlos en los altares. Ya, pero... Mírame. Una vez los tienes todos limpios, es simplemente volver a las termas... Ir cogiendo. Con un símbolo correspondiente. O sea, este no. ¡Hostias! Pero, ¿y cómo sabes qué símbolo tiene el huevo? ¿Te sabe algo? Te lo pone, te lo pone. Sí, tengo una cabra. Hay que buscar el que tiene una cabra. Espérate, que voy a purificar el agua por si encuentro yo otro huevo. Segundo, ¿eh? ¿Dónde estaba? Aquí, aquí. Voy a dejarla purificar. Si encuentro otro huevo... Sí, pero seguro que no es tan fácil. Mira mi huevo. Seguro que no es tan fácil. ¿Qué? Mira mi huevo. Seguro que no es tan fácil. ¿Por qué? No quiero. Seguro que si suelto la polla esta en el suelo... Ahí se queda. Vale, sí. Pero da igual, porque realmente solo podemos hacerlo con las botellas. Porque los huevos... Ya, pero... Pero los huevos los puedes dejar ahí aunque estén sucios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, ahí tienes otro altar. Este no, este es un ojo. No, ese no es. Eso es un ojo. Estoy buscando yo un huevito, pero no... Pero no aquí. Aquí hay un huevo, ¿eh? Sí. No te veo. Sí. Voy, voy. Espera, que lo voy a purificar. Vamos, purificar. ¡Uy, qué ha sido eso! ¿Qué? ¿No has visto las habanillas esas? ¿Cómo se han movido? ¿A dónde vas? Eh... Joder, me he perdido. Por aquí, coño. Por aquí, por aquí. ¿Estoy? ¿Ves? Y el agua, si la dejas purificada una vez, te queda así. Sí. ¿Qué color? ¿Qué es lo que te ha dejado? Una calavera. Muy enfadada. Bueno, vale. Vale, pues hay que buscar una cabra y una calavera. Una cabra y una calavera. Dime. Ah, que hay arriba, más. Ya. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. No me fío de nada ni de nadie. Baño. Guau. Guau, aquí. ¿No hay por aquí flor zaca? ¿Cómo podrán cagar así, eh? Por lo del suelo, dice. ¿Por qué tiran las cosas? No sé, porque se me han cruzado. ¿Qué quieres que le haga? Mira, aquí hay una vela. ¿Por qué hay una vela aquí? En ese baño no se lo cagaban, eh. Hacían otras cosas. Tiene que haber por aquí una flor, estoy seguro. Es raro que en esta habitación, con tanto detalle y tantas cosillas, no haya flor. Resulta raro. Parece que no. Qué raro, tío. No tiene pinta, ¿no? No, no parece, ¿no? ¿Dónde estás? Ah, vale, voy. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Qué es eso? Una llave. Ah, mira, sí. Almacén. ¿Qué ha sonado? Mira, ahí hay otra polla para esconderme. He sido yo hablando. No. Habitación 6, abre aquí. A ver esto. ¿Qué es esto? Un reloj de arena. Joder, macho. Todas vamos a encontrar, menos las que tenemos. Mira, otra llave. Espérate, que la voy a pillar. Habitación 8, abre. No, uno, uno. Abre. No tiene la de la habitación 8. Aquí también, claro. Mira, otro huevo. Una pirámide. Abre. Espérate. Joder, qué raro que no haya ni una flor por aquí. Otro huevo. Ah, mira, flor. Cabeza, si la quieres. Aquí. ¿Dónde? Allí, en el suelo. Aquí hay otro huevo, a la izquierda. Ah, sí. Y a mí lo que me interesa es buscar el altar. Hemos mirado bien aquí, ¿estás tú seguro? Ah, te pone el número aquí. No me habías fijado en ese... Entra en toda la mía. Entra en toda la mía. Espera, no la pongas todavía. Vistazo rápido. No, esto está todo revisado, parece. Voy, voy. He dejado el huevo ahí y he cogido una botella. Ah, que lo has dejado... Ah, en el suelo. Vale, 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 vale. Buen plan también, porque así es solo ir buscando los altares. Abre. Mira, este es el mío. Este es el mío. Pues déjala. A ver, vamos a buscar botellas. Coge botella y dejamos. Espera, a ver si encuentro botella. La tengo, la tengo. Hay que purificar el agua una vez, llevar otro huevo... ¿Sabes? Sí, pero vamos a dejar... Bueno, sí, también, también. Toda la razón, toda la razón. Venite, venite. Vente por aquí. O no sé. Por ahí, si no vas a ningún lado. ¿No? Por aquí no habrá botella ni nada. Mira, otra botella. Pásame la botella. Hay más pasillos, hay más pasillos. Mira, mira, mira. Aquí hemos cogido una flor. ¿No se abre? Ah, sí, sí que se abre. Hemos cogido una flor. Mira dónde estamos. Me cago en la puta. Anda, que... Mira, una flor. ¿Dónde? Sí, no la tengo. Espérate. Mía, mía. Un ojo. Y es de 25. El ojo, ¿vale? Ahí, acuérdate. El ojo. El ojo de Sauro. Serán 10 huevos, yo supongo, ¿no? Mira, otra flor. Ahí, al lado de eso. Aquí tengo otro huevo. Pues el huevo... Déjalo donde las botellas. Lo voy a dejar... Mira, aquí. Aquí hay dos huevos. Lo dejo aquí. No, no. Pero vamos a llevárnoslo donde las botellas. Hay que purificarlo. Coge tú uno y yo otro. Hala, vámonos para allá. Vale. Ahora llegamos aquí. Hacemos... Yo dejo aquí este huevito. Se van quedando, ¿no? Sí. Así que se quedan, sí. A lo mejor... Espérate, que a lo mejor esto tiene trampa. Porque a lo mejor viene una araña y si ve un huevo se lo engancha y lo lleva a tomar por culo. No me extrañaría, ¿sabes? Pues no, a mí tampoco me extrañaría. Pero vamos a confiar que no. Yo no confío, la verdad. Pero bueno. Espera, que creo que he visto una botella. Ah, sí. Pero no es una botella precisamente de... Ah, mira. Pues tengo una. Vale. Mira, Flor, Flor. Joder, con la tontería llevo la mitad ya, ¿eh? Bueno, la mitad. La cabeza se ha quedado solo. Tiene que estar rayado. Rayaísimo tiene que estar. Vale, son cuatro. Ah, que estás detrás mía. Digo, ya lo han matado. Ojo, por aquí no hemos venido. Mira, aquí hay un huevo. Ah, sí. Y ahí hay una botella. Aquí no hemos estado. Espérate, vamos a explorar esto un poquito. Cuatro. Mira, para caer a la entrada principal. Mira, pincho, pincho. Pincho. ¿Por qué te pincha? En la alabaja. Mira, llave tres. ¿La tienes? Si está abierto por aquí. Qué gilipollez. Claro, si lo he abierto. Sí, pero aquí no hay nada, ¿eh? Así que aquí puede haber flor. Sí, puede haber flor. Ya que estoy la busco. Espérate. Hola, florecita. Para mí, para mi body. No, pues no, ahí no hay flor. Qué raro. Vente por aquí, vente por aquí. Mira, otra puerta. ¿Está? Llave del almacén, dale calor. Mira. Ah, serpiente. Sí, sí que va a haber, ¿eh? Mira, flor. Sí que va a haber más. Sí que son diez, yo creo, ¿eh? Sí. No había visto yo esta zona. Ahí hay una pila. Espérate, a ver si puedo hacer una cosa desde aquí. ¿Volará? No, no cuela, ¿no? ¿El qué? Tirar la botella para abajo. Pero no, no cuela. Mira, otra botella. Ah, aquí sí hemos estado, en el baño este. Vale, pues nos podemos tirar, ¿no? Por el hueco, yo creo que mejor. ¿Eh? Nos tiramos por aquí. Sí. A ver, una cosa. ¿Qué quieres comprobar? Cae. No cae, si te lo he dicho. A ver, espera. Si cae, pues de lujo me basta. ¡Ay, qué susto! ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo sé, pero ¿por qué? Qué susto, chaval. ¡Ay, que viene la araña! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, cabeza! ¡No mires atrás! Me he pillado. Sigue corriendo. ¡Suelta y corre! ¡Suelta y corre! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Hija de puta, chaval! ¿Por aquí? ¿Sabes, ah? Para, 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 para. Que no tiene los ojos rojos. Ya, pero no me fío. Pero que tiene que poner los ojos rojos, te lo dice. Que sí, pero de repente ha salido cuando antes no lo había hecho. Eso ya es raro. Porque llevamos... Pero siempre lo hace, siempre lo hace. Cuando empiezas a jugar al juego, siempre se tira un rato en el que no sale. Y si no pones nada, al cabo de un rato sale. ¡Sí! ¡Ah! Me ha asustado, digo, se ha llevado el huevo, pero no. Igual se lo lleva, ¿eh? Yo no te digo nada y te lo digo todo. ¿Sabes lo que te quiero decir? El fillo de puta. Mira lo que hay aquí, Flor. Ahí. ¿A dónde? Ahí, encima las toallas. Ah, vale. Mira, tengo botella. Nada, yo me pongo aquí mientras tú te das vueltas por todos lados. ¡Cállate, coño, que estoy buscando la zona! ¡Ay, de verdad! Yo trabajo. Pero ¿por qué la echas? No, no, no. Pero ¿por qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ya empezamos con el qué más da hasta que morimos, ya lo verás. Ahí va, échame una botellica ahí, hazme el favor. Vamos a ir buscando donde van los huevos. Vamos a ir dejándolos en los altares. Parece el huevo de alien, me cago en la puta. Vale, yo tengo la llama. Yo ahí he cogido el pentagrama. Vale. Estoy limpiándolo, ¿eh? Solo queda uno. ¿Puedes dejar de decir lo que estás haciendo? ¿Por qué? Es porque me... Venga, vale, vale. ¡Mira donde hay una botella! ¿Dónde hay una botella? Ahí, ya la he cogido, la he dejado. Porque ves al goldito... Mira, una flor. Mira ahí. La roina esa. ¿Qué escondía la hija puta? Venga, vamos a buscar. Voy por aquí. Vente por aquí. Por aquí mismo. No, pero si por ahí no hay altares. ¡Madre, que te parió! El parlopao. El parlopao, dice. ¡Qué chaval! ¿Cuál tienes? ¿Cuál tienes? El ojo. Que todo lo ve. Ese está aquí abajo. En la habitación uno creo que era. O a la... Espera. ¿Dónde lo he visto yo el ojo? ¿Entrada? Está aquí. Sí, aquí está. Aquí, aquí. No lo pongas, ¿eh? Ahí, ahí. No, no, no. Ahí, ahí. Espera, voy a coger el otro huevo. Venga, coge. Cógeme el huevo. Más quisiera. Para arriba. Para arriba. Oh, la pirámide. Para abajo. Calentito. Reloj de arena, la llama. Ahí se queda. Vale. El del fuego, el del pentagrama, no. Navaja. Oye, el pentagrama. Maki, navaja. Maki, poeta. ¿Eh? ¿Y el pentagrama? ¿El pentagrama? Pues no lo sé, la verdad. ¿Ese pentagrama? Esto es una culebra. Sí, es un pentagrama. El último chorizo que queda. ¿El pentagrama no es el que está en la cueva? ¿No había uno en la cueva? Vamos a verlo. Creo que en la cueva había, ¿eh? Sí, está aquí. Está ahí el pentagrama. Sí. Pues ya está. ¡Ay! ¡Que me la quitas! ¡Que me la quitas! ¡Que me la quitas! La madre que la parió. ¡Si te las quitan! Ponlo, ponlo. A la mierda. Pero... Uno de diez. Nos faltan huevos, cabeza. ¡Nos faltan huevos! ¡Cabeza! ¡Nos faltan huevos! ¡Cabeza! 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 ¡Que sí! ¡Que estoy al loro! ¡Que estoy al loro! ¡Cállate! ¡Que no te confila! Yo sí, yo sí tengo. Vámonos, vámonos, vámonos. Verás. Vámonos. Vámonos verás lo que va a pasar. ¿Qué, qué, qué? ¡Ay, ay, ay estoy! ¿Dónde estoy? ¿Cabeza? ¿Cómo entro? No sé cómo se sale de aquí. Este está abierto, este, este. ¿Para arriba? ¿Cabeza? Sí. Hola. Cállate que te meten en su nido y tienes que buscar una salida, es un laberinto. ¿Qué buscas? ¿Te meten los huecos estos? No está aquí, no está. Qué extraño. ¡Mira, se llevan los huevos! Que sí, que sí, que sí, que se llevan los huevos, te lo estoy diciendo. Ahora sale un demonio o algo. He invocado a Azatel, pero de verdad yo creo. ¡Busca, busca, busca! ¡Busca, busca, busca! Vale, hay que ir a por los otros, ven. ¡Ah! ¡Que viene, que viene! ¡No sé por dónde! Cuidado, eh. ¡Cabeza, pero espérate! Que luego me dice salir. La incapacitamos y huimos al lado contrario. Vale. Bueno, pues no viene, parece, ¿no? No. Se escucha así siempre. Es que parece que está súper cerca. ¡Está por aquí, eh! ¡Está por aquí! ¡Se lleva un huevo la hijaputa! ¡Ah, este es nuevo! ¡Ah! Hasta que no empiezas a poner... No salen más. ¡Viene, viene, viene! ¡Vinibidi Vinci! ¡Vinibidi Vinci! ¡Vinibidi Vinci! ¡Tírate, tírate! ¡La tengo detrás! ¡La tengo yo detrás! ¡Aguanta cabeza! ¡Que viene! ¡Pero cabrón! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Retenla! ¡Retenla! ¡La estoy deteniendo! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Adiós, golfa! ¡Hija de puta! ¡Me va a pillar! ¡La ves a darte la vuelta, por Dios! ¡No, no, no! ¡No pares! ¡Que no viene! ¡Que no viene! ¡Métete en la cueva! ¡Corre! ¡A la cueva! ¡A la cueva! ¡Que nos pilla! ¡Que puede haber algún huevo nuevo por aquí! ¡Mira una flor! ¡Mira una flor! ¡Mira una flor! ¡Dámela! 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 ¿Desde ahí? ¡Oh! ¿La tienes? ¡Sí, la tengo! ¡La tengo! ¡Vámonos! ¡Cúbreme! ¡Bueno, que rápido va a hacer el sacrificio! ¡Que rápido! ¡Que rápido! ¡Que rápido! ¡Viva! ¡Que dieciséis! ¡B founders. Básicamente por el hecho de que... La estimated. ¡Que.. ¡Muu! ¡Que! Las telas, que pone te las dañas ¿Dónde? Las pone por todos lados y las tienes que romper ¡Ay, mira esa! Mira aquí, golfa Quítaselo, quítaselo Hay que ponerlo Hay que ponerlo, hay que ponerlo Yo tengo de la calavera Yo tengo de la calavera, cabeza ¿Dónde estaba este? ¡Que viene, que viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me va a pillar la cabeza! ¡Que no, que no! ¡Que me pilla la cabeza! ¡Que no! ¡Ya no está, que ya no está! ¡Ya no está, ya no está! ¡Ya no está! ¡Muerto, Cella! ¡Qué calor! ¡Estás cagao, eh! Espérate, que voy a... Ven, que hay aquí uno para purificar ¡Corre! ¡Mira, mira! ¡Que estoy escuchándola! ¡No! ¡Que está detrás! ¡Cabeza! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Déjate de historia! ¡Rijo! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Déjate de historia! ¡Corre, corre! ¡Huye, parrales! ¡No mires atrás! ¡Mierda! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Qué susto, parado! ¡Aaah! ¡Súper! ¡Aquí, está aquí! ¡Cerquita, cerquita! ¡Cabeza! ¡Aaah! ¡Aaah! Lo asesinó ¡Cabeza! Vamos a ser comidos ¡Guapa! ¡Oh, qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡Qué chungo, eh! ¡Su puta madre! ¡Ah, mira! ¡Rollos de Death by Daylight! La mayoría de los enemigos han sido eliminados Yo he matado seis Tú me has revivido una vez Dos veces la hemos aturdido Y dos veces más no que a mí A ti una Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, la primera partida Un poquito fail La verdad que Nos pilló de nuevas todo O sea, era la primera vez Que lo probábamos Obviamente Y hemos sucumbido Hemos sucumbido muy fuerte Pero no os preocupéis Que se vendrá Una nueva partida En la que ya adelanto Que las cosas se darán Bastante, pero que bastante Mejor Y nada La verdad que está bastante curioso El tema de las arañas El tema de los huevos Que tienes que quemar Cada uno en su altar Correspondiente Además los altares Cambian de sitio En cada partida En fin Es un mundo Por eso mola también Porque cambia cada partida O sea que nada Ya digo que se vendrá Otro episodio En el que volvemos A intentar el hotel Pero con bastantes Mejores resultados No quiero decir mucho más Pero sí que os animo A esperarlo Para que le podáis Echar un buen vistazo Y poco más gente por hoy Espero que os haya gustado Y ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chauvaletes Kuguita Chauvalete Chauvalete Chauvalete